Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Jiménez y hoy les voy a mostrar las características del nuevo Live 9.5. Lo primero que podemos encontrar es la nueva forma de dibujar las ondas, que nos permite ser más precisos al warpear o cortar. El dibujo, como pueden ver, es mucho, mucho más exacto. También podemos ver que los medidores han cambiado. Ahora nos muestran el RMS y el pico. También Live 9.5 tiene una nueva forma de colorear los canales. Cuando agregamos nuevos canales, nos agrega nuevos colores automáticamente. Si no les gusta, pueden ir a las preferencias, desactivarlo en Look & Fill, en la selección Auto-Assign Track Colors. Otra de las nuevas características es el instrumento Simpler, que ahora puede warpear audio. Esto sirve para hacer mejor slicing o incluso para editar en vivo. Por ejemplo, aquí a mi Simpler, el cual puedo abrir, para poder ser más exacto con el dibujo. Puedo decirle cuál es el rango que quiero warpear. Y automáticamente lo va a tocar al ritmo del metrónomo. Voy a poner el metrónomo. Toco una nota. No importa qué nota toque, va a cambiar el tono, que es lo que hace el Sampler, pero siempre sonará al ritmo del metrónomo. Y también el Simpler, heredad de las características de warpeo que todos conocemos de Live. Beats, tonos, textura, repeat, etc. Voy a usar Complex Pro. Que esta zona mejor para este tipo de sample. Vamos a probarlo dibujando un clip, en el cual hago varias notas, y que musicalmente, sin perder el ritmo, va a hacer que cambie el tono de nuestra grabación. Ahora, el Simpler tiene tres modos de reproducir los samples. El clásico, que es el que conocemos del Simpler de versiones anteriores de Live, en la cual, para cambiar el tono, acelera o desacelera el sample. El modo One Shot, que sirve muy bien para percusiones. Lo que va a hacer es tocar el sample hasta que termine. Hasta aquí llega el punto que hemos marcado como final, con nuestro marcador. Y Slice, que antes lo conocíamos como Slice New Track. El cual, nos permite ahora, que con una nota, podamos disparar una de estas rebanadas de audio. Y tiene también un parámetro de sensibilidad. Que me permite encontrar más transitorios, o menos transitorios. También, como novedad, tenemos los filtros, que están en Simpler, Sampler, Operator y Autofilter. Aquí se los voy a mostrar con Operator. Voy a poner una onda a diente de sierra. Necesito algo con muchos armónicos. Es más, vamos a ver los armónicos con el EQ8. Y estos nuevos filtros, permiten crear distorsión. Este es el parámetro Drive, que nos va a permitir crear la distorsión. Estos filtros, están modelados, para que suenen de manera parecida a un sintetizador análogo. Como pueden notar, antes el Operator sonaba muy digital. Y esto ha cambiado, en la nueva versión. También encontramos un nuevo tipo de filtro. Bueno, no es nuevo, ya estaba en el Sampler, pero ahora lo encontramos en Simpler, Sampler, Operator y Autofilter. Que es el Morph. Este, podemos hacer... Bueno, es un filtro que pasa por todos los tipos de filtro que conocemos, con una sola perilla. La perilla Morph. Esos paso bajo. Band Pass. Paso alto. Notch. Y finalmente, paso bajo otra vez. Bien, pues estas son las nuevas características de Ableton Live 9.5. También viene acompañado del Push 2 y del software Link, para sincronizar varias sesiones en diferentes computadoras o en dispositivos móviles iOS. Los cuales estaré explicando en otros tutoriales. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.